Mis amigos hispanos, bienvenidos sean todos ustedes a la subasta en vivo de Edmor's Honda. Como siempre por Telemundo y todos los fines de semana, estamos aquí trayéndoles las ofertas más candentes en cuanto se refiere a deals de autos. Y sin ninguna demora vamos a empezar con un 2012 Kia Soul, un fantástico vehículo que sirve para hacer Uber, tal vez para la familia y tan solo $7,991 dólares o paguitos de tan solo $132 dólares al mes. Tú no te puedes perder de marcar el teléfono de Edmor's Honda ahora mismo y reservar este vehículo para todos mis amigos que hacen lift en Uber. Este es un vehículo especial y si tú haces $450 dólares a la semana más, ya estás aprobado. Somos Edmor's Honda. Continuamos en la subasta en vivo de Edmor's Honda. ¿Cómo funciona esto? En vez de nosotros mandar estos vehículos para la subasta, queremos que toda la gente se lleve miles y miles de ahorros en esta fabulosa 2014 Toyota RAV4, que naturalmente tendría un pago de $500 dólares al mes. Solamente por hoy esta RAV4 se va con un pago de tan solo $262 dólares para toda mi familia hispana, que marque los números que aparecen en pantalla, que hablen con Edmor's Honda, porque Edmor's Honda ha servido a la comunidad hispana por más de 70 años. Así que no te van a defraudar. Si haces $450 dólares a la semana o más, ya estás aprobado no importando tu crédito. Y seguimos en la temporada de taxas, en las cuales Edmor's Honda te está duplicando tu devolución de impuesto para que lo uses como enganche. Llama ya. Continuamos con los especiales de esta semana de Edmor's Honda con esta 2014 GMC Acadia con un paguito de tan solo $252 dólares al mes. Como tú me escuchaste bien, $252 dólares te llevas tremenda GMC. Y lo más importante es que aquí en Edmor's Honda te van a tratar como en familia, te van a dar ese precio, ese pago y ese financiamiento que tú estabas buscando. Recuerda que ahora por la temporada de impuestos, Edmor's Honda te está duplicando tu enganche hasta $1,000 dólares. Así que si tienes $1,000 dólares, pues aquí en Edmor's Honda ya tienes $2,000 para que lo uses como enganche. Y como siempre el financiamiento es tan y tan fácil que vas a salir manejando en 10 minutos. Si tú mencionas que viste la subasta en vivo aquí por Telemundo, te van a dar un descuento extra. Y para toda mi gente que llame ahora mismo, te llevarán dos años de mantenimiento totalmente gratis. Continuamos y gracias por seguir conectados con nosotros. Yo sé que tú estás esperando por más especiales y aquí te viene uno muy bueno. Del 2016 de esta Honda CR-V, uno de los vehículos más familiares, más cotizados en el mercado. Está con un paguito de tan solo $262 dólares aquí desde Edmor's Honda. Preciosa esta 2016 Honda CR-V para la familia, multifuncional, para la playa. Todos mis amigos que viven no solamente en West Palm Beach, pero en Dania Beach. Todos mis amigos que viven en Fort Lauderdale tienen que llamar ahora mismo porque esta subasta se trata de que tú llames y ahorres miles y miles de dólares. Recuerda que en la temporada de impuestos, ¿qué es lo que está haciendo Edmor's Honda para ti? Te está duplicando esa devolución de impuesto para que lo uses como enganche. Y todos los vehículos nuevos y suminuevos que compres este fin de semana se van con dos años de mantenimiento totalmente gratis. Ahora te tengo esta 2015 Honda CR-V, bajas millas, espectacular, un auto familiar, un auto como el que tú necesitabas a un paguito de tan solo $249 dólares al mes. Y tú la puedes ver que bien equipada está. Recuerda que aquí en Edmor's Honda nosotros te vamos a tratar en tu idioma. No importa si no tienes seguro social o licencia aquí en Edmor's Honda, si tú haces $450 dólares a la semana o más, te cuenta como buen crédito. Además ya tienes que traer ese intercambio porque fíjate lo que está haciendo Edmor's Honda por ustedes. Si tú traes tu intercambio y lo vendes aquí, te daremos 120% más de lo que ofrece el Black Book. Para darte un ejemplo, si ya tengo ofrecido por tu vehículo $5,000 dólares, aquí en Edmor's Honda ya tiene $6,000. Y con el más fácil financiamiento, es un error si tú no levantas del teléfono y llamas ahora mismo a Edmor's Honda. Y tenemos de todos los vehículos aquí en nuestra subasta en vivo semanalmente por Telemundo. Ahora te traigo esta 2017 Honda Civic, el vehículo más premiado, el sedán más premiado. Y aquí está, con un paguito de tan solo $252 dólares al mes, tú te puedes llevar un vehículo casi del año, bajísimas millas. Y lo más importante es que con la garantía de Edmor's Honda, no solamente te vas a llevar un vehículo confiable, sino también dos años de mantenimiento totalmente gratis. Para que tú le hagas el cambio de aceite, rotación de llanta y todo no te va a costar un solo centavo. Además te puedo decir que me puedes traer esa carcachita, ese vehículo que tú ya lo has ido a vender tal vez por piezas, porque aquí en Edmor's Honda te estamos dando por tu intercambio 120% más de lo que ofrece el Black Book. Así que no te pierdas este especial de abril solamente en Edmor's Honda. Y para las familias grandes les tengo una buenísima opción, esta 2014 Toyota Siena, que sienta muchísimos pasajeros, que van muy cómodamente, tiene aire acondicionado adelante y atrás, está especial para esos viajes en familia. Y con un paguito de tan solo $299 dólares. ¿Me escuchaste bien? $299 dólares por mes, tú te llevas esta Toyota Siena a casita. Recuerda que aquí en Edmor's Honda damos la bienvenida a toda la gente hispana. ¿Por qué? Porque hemos estado beneficiándolo por más de 70 años. Nosotros sabemos cómo tratar al hispano y por eso es que Edmor's Honda se toma la tarea todos los fines de semana de hacer una subasta en vivo para que tú te lleves estos descuentos tan espectaculares. Así que no dejes de levantar el teléfono, de llamar a Edmor's Honda ahora mismo y de traer esa devolución de impuestos porque Edmor's Honda te lo ha estado implicando para que lo uses como enganche. Si tú estás recién llegado a este país y no tienes trabajo todavía, ¿qué tal hacer Uber o Lyft? Es una muy buena alternativa, pero necesitas un vehículo confiable. ¿Qué tal este Nissan Altima? ¡Fabuloso! Con un paguito de tan solo $166 dólares al mes, tú te puedes llevar este fabuloso Nissan Altima. Bajas millas, la mayoría de nuestros vehículos han tenido un solo dueño. Es por eso que Edmor's Honda se lleva el gran award de darle a sus clientes la mejor calidad, el mejor precio y el mejor trato en tu idioma. Sabías que casi todos nuestros vendedores hablan español, así que aquí no vas a batallar en llegar, lidiar en tu idioma, firmar tu contrato e irte manejando ahora mismo con los mejores precios. Amigos, si tú no tienes seguro social, no tienes licencia, no te preocupes. Solamente pruébanos que haces $450 dólares a la semana o más y estás aprobado. Ahora te tengo otro de esos sedans que causan sensación, no solamente por lo bien que están equipados, pero porque han sido merecedores de muchos, muchos awards por las revísticas automotrices. Te estoy hablando de este fabuloso 2016 Honda Accord, que viene con cámara de reversa, cruise control, navegación, está totalmente equipado. Y aquí en Edmor's Honda te lo damos al mejor precio del mercado, $247 dólares al mes. Y tú tienes que saber que eso es lo único que vas a pagar. Ven con nosotros porque aquí nosotros, la verdad, te estamos hablando honestamente y te tratamos como tú quieres, en español. Nuestro personal aquí habla español, desde los vendedores hasta el gerente de financiamiento. Así que te vas a sentir muy a gusto en la compra de tu próximo vehículo. Recuerda que nosotros compramos tu vehículo, así tú no compres uno de los nuestros. Tráenos ese intercambio y si decides venderlo, te daremos 120% más de lo que dice el plato. Amigos, y continuamos aquí con las Odyssey's. Claro que sí, las Honda Odyssey's que están fabulosas. Estas minivan, que te caben muchos pasajeros y la verdad están a la orden del día en lo que se refiere a tecnología. Con un paguito de tan solo $302 dólares al mes, tú te puedes llevar este fabuloso vehículo que es una hermosa opción para toda tu familia. Si tienes más de cinco hijos, tú ya tienes que cambiar ese auto pequeño en el que todo el mundo va incómodo y cambiarla por una Odyssey 302. Es el pago que tú vas a pagar mensualmente. Y aquí la verdad que no hay nada escondido. Tú vienes, te tratan en tu idioma, sales manejando. En la temporada de impuestos, Edmonds Honda te está duplicando ese de devolución de impuestos para que lo uses como enganche. Además, te estamos dando por ese intercambio 120% más de lo que ofrece el Black Book. Así que levante el teléfono y llama a Edmonds Honda ahora. Y no me canso de decirle a todas las personas que quieren hacer LIV o Uber que nosotros tenemos las mejores opciones en lo que se refiere a serán que consume muy poca gasolina como este fabuloso 2013 Hyundai. Que tenemos a continuación que tú lo puedes ver en pantalla. Está como nuevo la pintura ni un solo rayón. El aire le funciona perfectamente y el pago es de tan solo 232 dólares. El día de hoy tú lo puedes sacar sin ningún problema porque en Edmonds Honda tenemos el mejor financiamiento de toda la ciudad. Es más, si es que tú haces 450 dólares a la semana o más, no necesitas ni comprobante de residencia, ni comprobante de crédito, ni siquiera un seguro social. Tú solamente trae tus Paycheck Stops y comprueba que haces 450 dólares a la semana o más y sales manejando. Recuerda que en esta temporada de impuestos Edmonds Honda te duplica tu devolución de impuesto para que lo uses como enganche. Continuando con la subasta en vivo aquí en Edmonds Honda. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es que todos los hispanos se lleven esos tremendos descuentos en su próximo vehículo. Como por ejemplo en esta 2017 Nissan Sentra. Un vehículo que pones muy poca gasolina y te puede rodar por una semana con 20 pesos. Ven a verlo ahora mismo. El paguito es de tan solo 167 dólares al mes, pero solamente aquí en Edmonds Honda. Tú tienes que llamar, decir que viste a Michelle por Telemundo en la subasta en vivo y ellos te van a dar estos precios de subasta. La verdad no hay precios más bajos en todo el mercado que los que tú puedes encontrar en tu subasta en vivo aquí en Edmonds Honda. Llama ahora mismo y recuerda que si tú traes ese intercambio, Edmonds Honda te paga hasta el 120% más de lo que ofrece el Black Book. Continuamos con este 2016 Toyota Prius con un paguito de tan solo 252 dólares al mes solamente aquí en la subasta de Edmonds Honda. ¿Por qué tú piensas que nosotros hacemos una subasta? En vez de mandar todos estos vehículos a la subasta y perdernos otros dinero, preferimos que nuestros clientes se lleven a precios de subasta nuestros vehículos. Y con el mejor financiamiento de todo el sur de la Florida porque no hay otro dealership que te entienda mejor, que te dé más facilidades y que te atienda en tu idioma que Edmonds Honda. Es por eso que nosotros hemos servido a la comunidad hispana por 70 años y muy, muy, muy felices de hacerlo porque ustedes son los que se merecen estos descuentos. Llama ahora mismo y recuerda que nosotros compramos tu vehículo, así tú no compres el nuestro. Continuamos con la subasta en vivo aquí en Edmonds Honda y ahora te tengo otro especial del Manager, claro que sí, del 2013. Este Mini Cooper se va con un pago de tan solo, un pago total de 7,400 dólares. 7,400 dólares. ¿Y por qué? Porque sabemos que ya recogiste ese dinerito del Incontracto, estás pensando qué hacer, qué tal un regalo para tu hijo, para tu hija o simplemente el auto que siempre has querido. 7,400 dólares o paguitos, escúchenme bien, de 128 dólares al mes por este fabuloso Mini Cooper que puede ser tuyo el día de hoy. Tráeme esa garcacha porque nosotros aquí te vamos a hacer el favor de pagar por ella 120% más de lo que ofrece el Black Book. Y si tú puedes comprobar que haces 450 dólares a la semana o más, estás aprobado. Y aquí te tengo uno de mis favoritos. La verdad este juke tiene un diseño súper aerodinámico y súper moderno y por este tú solamente vas a pagar 170 dólares al mes. Así es, bajas millas, un juke fabuloso, mira qué color tan bonito, 170 dólares al mes. Recuerda que aquí en Edmonds Honda nosotros entendemos al hispano. Tenemos programas para la gente que quiera hacer Lyft o Uber que te vamos a cobrar solamente 199 dólares al mes por cualquier sedán que tú escojas que valga menos de 10,000 dólares. Así que ven y demuéstranos que quieres salir adelante y Edmonds Honda te va a dar la mano. Es más, en esta temporada de impuestos Edmonds Honda está duplicando esa devolución de impuestos tuya hasta 1,000 dólares. Si tú tienes 1,000, ya tienes 2,000 dólares para comprar tu vehículo aquí en Edmonds Honda. Otro de mis favoritos a continuación es este 2016 Nissan Maxima que se compara a la Accord que ya viene con un poquito más de features como tu cámara de retroceso, navegación, algunos con asientos de piel. Y este en especial está fabuloso, un paguito de tan solo 264 dólares al mes por este fantástico sedán y tú te lo puedes llevar ahora mismo con las mejores garantías de financiamiento porque no te vamos a hacer venir hasta acá. Especialmente mis amigos de Miami, no te vamos a hacer manejar una hora para no darte el financiamiento que te mereces. El financiamiento está totalmente aprobado porque la gente en Edmonds Honda cuida a la comunidad hispana y quiere tu negocio. Así que ven ya, ahorra por miles, te compramos tu vehículo así no compres el nuestro y en esta temporada de taxas te estamos duplicando tu devolución. Continuando con la subasta en vivo aquí de Edmonds Honda, te tengo a continuación una 2015 Nissan Murano con un paguito de tan solo 315 dólares y te la puedes llevar a casa ahora mismo con las más grandes facilidades de financiamiento y el pago más bajo, 315 dólares y tú te la puedes llevar el día de hoy. Recuérdame amigo hispano que aquí no necesitas seguro social, no necesitas licencia, necesitas probar que haces 450 dólares a la semana o más y sales aprobado como que si tuvieras buen crédito. Además, aquí nosotros te compramos tu vehículo así tú no compres el de nosotros y en esta temporada de impuestos te estamos duplicando el retorno de impuestos hasta mil dólares. Ven a Edmonds Honda o llama ya. Continuando con la subasta en vivo aquí por Telemundo, gracias por acompañarnos, gracias por prender el televisor porque el beneficiado serás tú. El día de hoy queremos que te lleves esta fabulosa CRB del 2016 con un paguito de tan solo 318 dólares y tú lo tienes que hacer posible el día de hoy llamando los números que aparecen en pantalla. Simplemente pon en tu GPS la dirección que aparece en pantalla porque Edmonds Honda quiere darte a ti los descuentos de subasta el día de hoy. Toda mi gente de West Palm Beach, de Dania Beach, de Fort Lauderdale, de Deerfield tienen que venir porque los especiales que nosotros ponemos en televisión la verdad es que están súper, súper candentes para que tú te lleves miles en ahorros. Recuerda que Edmonds Honda te va a tratar en tu idioma con respeto y en español y recuerda que te está pagando por el intercambio 120% más de lo que dice el Black Book. Ahora te tengo esta 2015 CRB con un paguito de tan solo 256 dólares al mes. ¿Y por qué una CRB? Porque aparte de ser un vehículo Honda que tú sabes que ya por el nombre lo vas a manejar muchos, muchos años. Es una mini SUV compacta que te ahorra gasolina, se ha ganado muchos premios y está la verdad que hermosa. Por eso y todas esas razones tú tienes que llamar a los números que aparecen en pantalla y llevarte esta mini SUV para tu casa, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Imagínate, el mejor regalo que ese tax return puede comprar es la seguridad de tener un vehículo confiable. Y hablando del tax return, ¿sabes lo que está haciendo Edmonds Honda por ti? Te está duplicando esa devolución de impuestos hasta mil dólares para que lo uses como enganche. Así que levanta el teléfono y llama ya. Continuando con la subasta, aquí te tengo esta 2016 Honda Pilot. Mira que SUV de tamaño completo, tan bonita, con un paguito de tan solo 396 dólares al mes. Un vehículo que en otra concesionaria te saldría hasta un pago de 700 dólares aquí en Edmonds Honda. Tú te lo puedes llevar gracias al subasta en vivo que hacemos todos los fines de semana. Tú te puedes llevar esos ahorros el día de hoy. Recuerda que ese es por 450 dólares a la semana o más. Si tú los haces, eso te cuenta como buen crédito aquí. Así que no te preocupes. Si no tienes licencia, no tienes seguro social, no tienes papeleo, aquí solo comprueba de que tienes un trabajo estable en el cual haces más de 450 dólares en la semana y sales manejando. Tenemos miles de vehículos y tenemos 100 vehículos ya por menos de 5 mil dólares. Así que llámanos ahora. Ahora te tengo esta 2013 Nissan Pathfinder. Este vehículo tan completo, tan bonito. Si tú no quieres pagar, tienes 4 o 5 hijos, un tiquete de avión en esta Pathfinder, ustedes pueden viajar por todos los estados muy cómodamente. El paguito es de tan solo 143 dólares al mes. Lo estás escuchando bien porque aquí en Edmonds Honda lo que queremos es que tú te lleves esos ahorros, ese pago bajo para que tú estés tranquilo, para que no te estés estresando de aparte de pagar una renta, un mortgage, pagar también un carro súper caro. Los 143 dólares te lo llevas el día de hoy con la mejor garantía de financiamiento y la mejor garantía de que tú te vas a llevar esos ahorros aquí en la subasta en vivo. Hablamos tu idioma, hablamos español, tenemos muchos programas para gente que quiere hacer Uber o Lyft, tenemos sedans que comienzan desde 99 dólares por mes, así que llámanos ya. Y para mi gente que le gustan las trocas, también tenemos una opción 2016 Chevy Colorado. Para la gente que necesita esa troca de confianza, plomeros, constructores, lo que tú necesites la troca o simplemente para darte el gustito de tener esa camioneta que siempre has deseado, esta Colorado está especial, bajas millas, mírala qué hermosa. Y con un paguito de tan solo 365 dólares al mes te la puedes llevar el día de hoy. Si tú llamas a los números que aparecen en pantalla y le dices via Michelle en Telemundo, diciendo que está Colorado, está súper bajo precio y te lo van a dar. Recuerda que aquí no te pedimos seguro social o licencia, lo único que te pedimos es que verifiques que haces 450 dólares a la semana o más y sales aprobado. Continuamos con nuestras mini SUVs y esta es el 2016, una Nissan Rogue espectacular, un paguito de tan solo 253 dólares al mes, mi gente que hace Uber y Lyft. Nosotros queremos darle estos ahorros porque tú requieres un vehículo confiable para hacer ese tipo de negocios, pero también requieres un pago bajo para que te quede para tus gastos, ¿verdad? Aquí tenemos programas para mi gente que hace Uber y Lyft de que les vamos a dar un extra descuento y un pago súper cómodo para que ustedes puedan empezar ese negocio. Además, en esta temporada de impuestos, lo que está haciendo por ti Edmonds Honda te está duplicando tu devolución hasta mil dólares para que tú la uses como enganche. Así que es el momento preciso y especial para que tú compres tu vehículo con nosotros. Y si no quieres comprar, véndenos tu vehículo porque te compramos tu carro, así tú no compras el nuestro. Continuando, tenemos esta fabulosa 2016 Honda CR-V. Un vehículo, como ya les he dicho y me canso de decirles, muy confiable, muy bueno, muy económico en gasolina y sobre todo muy cómodo para toda la familia. Es tiempo de que le regales a tu familia esta CR-V con un paguito de tan solo 264 dólares al mes. Recuerda que nosotros, como agencia Honda, vendemos por cantidad. Nosotros hacemos menos dinero que las otras agencias, pero vendemos por volumen. Es por eso que hemos decidido hasta hacer un programa de televisión para que nosotros, en vez de llevarnos los carros a la subasta, el ahorro se lo tomen la gente hispana. Nosotros hemos servido a la comunidad hispana por más de 70 años. Es por eso que le tratamos como familia. Ahora te tengo un vehículo super cute. Es este Honda Fit, que es un Special Fit para todos esos teenagers que ya están terminando en high school o tal vez van a cumplir ya sus 16 años, sus 18, están entrando al college. Un vehículo que la verdad te va a ahorrar muchísima gasolina y un vehículo que aquí solamente en Edmonds Honda se va con un paguito de tan solo 132 dólares al mes. Si tú ya tienes ese trabajo de medio tiempo y quieres pagar por tu propio vehículo, imagínate, 132 dólares y te lo puedes llevar. Tú me dirás que no tengo seguro social. Aquí no importa. Si tú puedes comprobar que haces 450 dólares a la semana o más, ya estás aprobado como si tuvieras buen crédito. Así que ven a Edmonds Honda, donde nosotros te estamos duplicando la devolución de impuestos hasta mil dólares. Si te devolvieron mil, aquí ya tienes dos mil. Solamente en Edmonds Honda, levanta ese teléfono y cámaras. Ahora te tengo una más nuevecita, una 2018 Odyssey, que esta la verdad está cero millas equipada. Mira nada más en estos momentos en tu pantalla cómo está esta Honda Odyssey con un pago de tan solo 525 dólares. Es un auto que tiene cero millas, es un auto totalmente nuevo, es un auto que sienta muchísimos pasajeros. Si tú quieres hacer un Uber Excel, tú lo puedes hacer con este vehículo también. Así que ven a verla ya. El mejor financiamiento se encuentra aquí en Edmonds Honda, porque nosotros pensamos en los hispanos, hemos trabajado para los hispanos por más de 70 años. Es por eso de que a nosotros no nos importa si tú no tienes licencia o seguro social. Aquí en Edmonds Honda nos pruebas que haces 450 dólares a la semana y sales aprobado. Aquí no queremos ningún tipo de papeleo, solamente confiamos en ti, en que quieras el vehículo que quieres comprar y que lo hagas el día de hoy. Llama ya. Continuamos en la subasta en vivo de Edmonds Honda. ¿Cómo funciona esto? En vez de nosotros mandar estos vehículos para la subasta, queremos que toda la gente se lleven miles y miles de ahorros en esta fabulosa 2014 Toyota RAV4, que naturalmente tendría un pago de 500 dólares al mes. Solamente por hoy, esta RAV4 se va con un pago de tan solo 262 dólares para toda mi familia hispana, que marca los números que aparecen en pantalla, que hablen con Edmonds Honda, porque Edmonds Honda ha servido a la comunidad hispana por más de 70 años. Así que no te van a defraudar. Si haces 450 dólares a la semana o más, ya estás aprobado no importando tu crédito. Y seguimos en la temporada de taxas, en las cuales Edmonds Honda te está duplicando tu devolución de impuesto para que lo uses como enganche. Llama ya. Continuamos con los especiales de esta semana de Edmonds Honda. Con esta 2014 GMC Acadia, con un paguito de tan solo 252 dólares al mes. Como tú me escuchaste bien, 252 dólares te llevas tremenda GMC. Y lo más importante es que aquí en Edmonds Honda te van a tratar como en familia, te van a dar ese precio, ese pago y ese financiamiento que tú estabas buscando. Recuerda que ahora por la temporada de impuestos, Edmonds Honda te está duplicando tu enganche hasta mil dólares. Así que si tienes mil dólares, pues aquí en Edmonds Honda ya tienes dos mil para que lo uses como enganche. Y como siempre, el financiamiento es tan y tan fácil que vas a salir manejando en 10 minutos. Si tú mencionas que viste la subasta en vivo aquí por Telemundo, te van a dar un descuento extra. Y para toda mi gente que llame ahora mismo, te llevarán dos años de mantenimiento totalmente gratis. Continuamos y gracias por seguir conectados con nosotros. Yo sé que tú estás esperando por más especiales y aquí te viene uno muy bueno del 2016, esta Honda CR-V, uno de los vehículos más familiares, más cotizados en el mercado. Está con un paguito de tan solo 262 dólares aquí desde Edmonds Honda. Preciosa esta 2016 Honda CR-V para la familia, multifuncional, para la playa. Todos mis amigos que viven no solamente en West Palm Beach, pero en Dania Beach, todos mis amigos que viven en Fort Lauderdale tienen que llamar ahora mismo porque esta subasta se trata de que tú llames y ahorres miles y miles de dólares. Recuerda que en la temporada de impuestos, que es lo que está haciendo Edmonds Honda para ti, te está duplicando esa devolución de impuesto para que lo uses como enganche. Y todos los vehículos nuevos y seminuevos que compres este fin de semana se van con dos años de mantenimiento totalmente gratis. Ahora te tengo esta 2015 Honda CR-V, bajas millas, espectacular, un auto familiar, un auto como el que tú necesitabas, a un paguito de tan solo 249 dólares al mes y tú la puedes ver que bien equipada está. Recuerda que aquí en Edmonds Honda nosotros te vamos a tratar en tu idioma. No importa si no tienes seguro social o licencia aquí en Edmonds Honda, si tú haces 450 dólares a la semana o más, te cuenta como buen crédito. Además que tienes que traer ese intercambio porque fíjate lo que está haciendo Edmonds Honda por ustedes. Si tú traes tu intercambio y lo vendes aquí, te daremos 120% más de lo que ofrece el Black Book. Para darte un ejemplo, si ya tengo ofrecido por tu vehículo 5 mil dólares, aquí en Edmonds Honda ya tiene 6 mil. Y con el más fácil financiamiento es un error si tú no levantas el teléfono y llamas ahora mismo a Edmonds Honda. Y tenemos de todos los vehículos aquí en nuestra subasta en vivo semanalmente por Telemundo. Ahora te traigo esta 2017 Honda Civic, el vehículo más premiado, el sedán más premiado y aquí está con un paguito de tan solo 252 dólares al mes. Tú te puedes llevar un vehículo casi del año, bajísimas millas y lo más importante es que con la garantía de Edmonds Honda no solamente te vas a llevar un vehículo confiable sino también dos años de mantenimiento totalmente gratis para que tú le hagas el cambio de aceite, rotación de llanta y todo no te va a costar un solo centavo. Además te puedo decir que me puedes traer esta carcachita, ese vehículo que tú ya lo has ido a vender tal vez por piezas porque aquí en Edmonds Honda te estamos dando por tu intercambio 120% más de lo que ofrece el Black Book así que no te pierdas este especial de abril solamente en Edmonds Honda. Y para finalizar este gran especial de la subasta en vivo de este fin de semana aquí en Telemundo te traigo un 2015 Honda Civic fabuloso, especial. Este Civic la verdad tiene una pinta muy bonita y tiene un precio muy bajo. El paguito es de tan solo 237 dólares al mes que tú vas a pagarlo muy cómodamente. Te vas a llevar un vehículo confiable y todos los vehículos que he mencionado en esta subasta en vivo si es que llamas ahora mismo y mencionas que lo viste en nuestro programa se llevarán dos años de mantenimiento totalmente gratis. Además no te olvides que aquí no necesitamos tu seguro social o tu licencia simplemente comprobar que tú haces 450 dólares a la semana o más y estás aprobado. Y escúchame bien, este fin de semana solamente nosotros te vamos a dar grandísimos descuentos así que ven acompáñanos en esta gran fiesta, estamos abiertos de domingo a domingo aquí en Edmonds Honda y tenemos mucho personal que habla tu idioma para tratarte como te mereces en español. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro de nuestra subasta en vivo de Edmonds Honda. Te mando un beso. Hasta la próxima. Adiós.